El día que no te quiera te lo diré, pero será muy difícil que te lo diga, porque yo me levanto pensando en ti, y me acuesto contigo aunque no pueda. El día que yo te olvide no existirá, olvidar no es posible, te quiero tanto, yo me pongo nervioso hasta de pensar que de tanto quererte te hiciera daño. El día que yo te olvide no existirá, olvidar no es posible, te quiero tanto, yo me pongo nervioso hasta de pensar que de tanto quererte te hiciera daño. ¡Gracias!